A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar dromical, y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evocan, un riento embriagante y el dulce besar de tu boca, y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así pasan las horas y pasan las noches, pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Un aplauso para el Maestro Quiroz, por favor. Un aplauso para el Maestro Quiroz, por favor. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así pasan las noches y pasan las horas, pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Nocturnal. Cuidado. Cuidado.